Y en uno de los puntos está nuestro compañero Gonzalo Asís. Gonzalo. Bueno, algunas repercusiones en Florencia con algunos dirigentes políticos que estuvieron participando de esta movilización, como es el caso de Gustavo Vera, que es legislador de la Ciudad de Buenos Aires y fue candidato en las primarias. Vera, primero, ¿cuál es el balance que le deja esta movilización del movimiento obrero? Bueno, primero me parece una movilización y un discurso que fueron prudentes. Entonces, una movilización convocada a tiempo, como para decirle al gobierno que a pesar del año electoral y a pesar de las elecciones, los problemas sociales siguen existiendo. Sigue existiendo un problema grave con la protección de las pymes y del mercado interno, sigue habiendo un problema laboral y de destrucción de empleo, sigue habiendo un problema social que tiene que ver con la declaración de emergencia social, sigue habiendo, digamos, problemas previsionales y me parece prudente que MIT haya llamado al gobierno a que escuche, a que llame una consultación económica social, tanto a los empresarios como a las centrales sindicales, para tratar de consultar, de acordar algunas líneas básicas de protección del empleo, de protección de convenios colectivos de trabajo, frente a algunos vientos que están soplando que podrían indicar que hay algunos funcionarios interesados en avanzar en una baja de los costos laborales por la vía de flexibilización laboral. Verá, el gobierno respondió a esto que usted está diciendo hoy con una tabla con cifras oficiales, no en términos de generación de empleo, que es fácil de cotejarlo porque basta con ir a las altas del ANSES, que marcan que en los últimos dos años se han creado 187.000 puestos de trabajo y con este argumento dicen que no tiene mucho gollete el reclamo que hace esta movilización de hoy. Las altas del ANSES son mayoría abrumadora, mayoría aplastante, monotributista, por lo tanto estamos hablando de trabajo precarizado y no bajo convenio colectivo de trabajo. No se está creando empleo genuino, si por ejemplo empleo genuino, nosotros entendemos empleo que tenga guinaldo, que tenga vacaciones, que tenga derechos laborales. Hoy hasta una persona que trabaja en una cooperativa de una economía social que está cobrando un salario de indigencia, también tiene que pagar monotributo, eso no significa que sea una creación de empleo genuino. También es contundente la estadística del cierre de locales, de comercios y de PYME. De hecho, podés entrevistar a cualquier dirigente de PYME que te puede contar lo que está sufriendo con los tarifazos, con las devaluaciones y con las importaciones descontroladas de China. Le hago una consulta, lo voy a eximir a usted porque usted no viene del kirchnerismo tradicional ni mucho menos, pero llamó mucho la atención ver por ejemplo a Mariano Recalde o a Kicillof en una marcha de la CGT, cuando son dos personas, el hecho de que Kicillof fue ministro de Economía y se negó sistemáticamente a recibir el pedido de la CGT de discutir en su momento la baja del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. ¿No hay una contradicción también en algunos que quieren aprovechar políticamente esta movilización? Mirá, nosotros en la CGT estamos hace muchos años y estamos en la campaña nacional contra el trabajo esclavo dentro de la CGT, dentro de la CGT hicimos más de 400 denuncias a trabajo infantil rural, a trabajo esclavo y lo seguimos haciendo. En caridad de eso estuvimos en el palco, no en caridad de candidatos que ya no nos doy más. Por eso simió usted, por eso. Y me parece que si estos compañeros han venido a la marcha de la CGT, una marcha que lo que está reclamando es simplemente que el gobierno llame al diálogo, llame al diálogo sincero, tanto a los empresarios como a la CGT como a las pymes, me parece que está bien. Buena hora que se sumen, digamos, porque en cualquier país democrático con los problemas sociales que tenemos, nadie se puede subir a caballo de ningún existismo electoral cuando hay tanto nivel de pobreza, de desocupación y de miseria. Por eso me pareció muy prudente lo que dijo Emid. Emid no vino a anunciar un paro, la CGT no vino a anunciar un paro, vino a decirle al gobierno que no se la crea, que Emid es la realidad social, que llame una sincera constatación económica social, así, si Dios quiere, a fines de septiembre, ese confederal discute la agenda de esa mesa de constatación económica social, en lugar de tener que discutir la profundización de un plan de lucha. Muy amable. Gracias, amor. Bueno, Gustavo Vera, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, también es el titular de la ONG La Alameda.